Te hago una pregunta para la gente, que siempre dicen un consejo de Fran, algo que nos quiera decir o algún consejo también que te haya dado a vos, que quieras compartir, que te haya servido. El consejo que le daría a la gente, bueno, es que por ahí la misma vida te... como que te tira para atrás, siempre, siempre. Pero solamente vos sos el que podés decir si seguís o no, así que ese consejo le diga que no se quede a la gente que luche por lo que quiere y bueno, eso, gracias. Que lo aplicás también en tu vida. Vos me acuerdo la icónica frase de Fran con la que llegaste que es lo que no podés ir hablando, lo digo cantando. Siento que eso no solamente hablando de la música, aplica en todo sentido. Es una frase que me hace que todos los días pueda levantarme y expresarme de otra manera. Como no puedo hablar muy bien, digamos, es como que todo fluye y de esa manera puedo comunicar. Mi consejo es que no bajen los brazos. Para todo, ¿no? Se puede aplicar para todo, no solo para la música, sino para todo. Bueno, yo ya, si bien no siento que soy una persona grande, tampoco soy un chico de 18 o 20 años y esto me llegó a esta altura de mi vida donde yo siento que a su vez también me viene bien porque estoy maduro, estoy aprendiendo a disfrutar de poder subirme a los escenarios y siento que eso es gracias a no bajar nunca los brazos. Creo que también mi familia tiene mucho que ver, casi todo que ver. No bajé nunca los brazos y no lo voy a hacer nunca porque esto es lo que hago. Y bueno, se trata un poco también de perseguir los sueños de cada uno porque llegan, yo estoy seguro que llegan para todos. Escuché una frase una vez que me gustó, que era, vos boxeá bien, el knockout viene solo. Es como decir, vos haces las cosas bien que en algún momento va a llegar. Eso, el éxito, lo que quieras, lo que vos busques va a llegar. El claro ejemplo es esto. Yo la verdad que no pensé nunca estar acá y bueno, laburando, laburando para que esto llegue y llegó. Así que sí, es verdad, es verdad. Me encanta, Pato. Para toda la gente, ya saben. Me han dicho que cada vez que cante, sea como la última vez que voy a cantar y como la primera. Que tenga esa sensación de que doy todo porque si es la última vez tengo que dejarlo todo y tener esa sensación de que si es la primera, esa ansiedad, esos nerviositos hermosos que a uno le da cuando nunca se subió en el escenario, que nunca falten tampoco. Eso se nota, se nota mucho y más arriba del escenario. En todos ustedes se nota un montón y se agradece esa entrega. Sí, es como eso, disfrutarlo a pleno, pase lo que pase y creo que está el punto ahí. En disfrutarlo como si fuera la última vez y todo a la calle.